Buenos días a todos. Acá hay otro lugar libre, acudámonos, así no se quede nadie excluido. Bueno, a diferencia de otras veces, hoy con el negro vamos a hacer una presentación diferente. Especialmente que ustedes vienen a este tipo de charlas, lo primero que se están llevando es información, planes de juego, ejercicios y cuáles actualizaciones por ese lado. Hoy, como es la primera charla que vamos a dar en el año y vamos a hacer una charla por mes sistemáticamente en todas las provincias, con todas las provincias que tienen una academia, el EXPLAR, que lo llamamos academia, vamos a abrir este curso con una parte didáctica, justamente cómo enseñar mejor, en que creemos que es claramente donde más tenemos que dedicarle tiempo, o donde los entrenadores más tienen que mejorar, en la forma de comunicarse. Ahora vamos a ser un poquito más específicos con eso. Pero hablando justamente de los entrenadores, lo primero que les queremos preguntar es, ¿Qué creen ustedes que deben tener un entrenador? Hay un montón de cosas para decir qué es lo que debe tener un entrenador. Pero más o menos así, girándolo rápido, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a la cabeza? Conocimiento. Carisma. 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 Esa palabra va por el lado de lo que yo voy a mostrar ahora. Carisma. Conocimiento. Paciencia, conocimiento, excelente. Empatía. Otra palabra es muy bien. Perfecto. Vamos a resumirlo en tres rápidamente. Yo acá le conté una imagen de entrenador de fútbol, pero me gusta que veamos estas fotos a qué las refieren ustedes. Esta es lo que dijeron recién. Tienen que tener empatía con el jugador. En ciertas edades, ¿por qué pongo IV de edad? Porque si hablamos de ranking infantil, hasta diría que esa empatía se puede transformar en cariño, en ternura, en entrenar el ranking infantil, tienen que tener esa relación con los chicos. Después tiene que ser exigente. Que a veces en toda esta mezcolanza de didácticas nuevas y demás, dejamos guardada la exigencia. Y es muy, muy, muy importante ser exigente y tener mucha comunicación con los jugadores. Todo lo que ustedes les decía recién, el carisma está relacionado con estas dos. Es re importante. El carisma que es carismático, ahora vamos a llegar a ese punto donde, en definitiva, el entrenador es un convencedor. El tipo tiene que terminar, llamémoslo, vendiéndole al jugador lo que quiere transmitir. Los conceptos, tiene que lograr la confianza del cuerpo para poder transmitir. Pero en definitiva, piensen en estas tres palabras. Que también se está poniendo de un padre, es lo mismo. Un padre, una mamá, tiene que tener empatía o cariño con su hijo, exigencia y comunicación constante. A todos los que seamos van, nos encantaría poder reunir esas tres características para relacionarnos con nuestros hijos. Bueno, no es que nada más es lo mismo. Es que cada vez que ustedes van a encarar un grupo, piensen en cuál de estas partes están débiles, o están fallando o necesitan reforzarlas. Empatía, exigencia y comunicación. Y acá está el punto de por qué nosotros estamos con el negro hoy hablando de este tema. Si metemos el maná que para atrás y recordamos hace unos 20, 25 años, esto era muy valioso. El que tenía un amigo que tenía la posibilidad de viajar y le traía el plan de juego de Gales, hacía que ese entrenador, ese amigo mío, a mí me trajo el plan de juego, o el toolbox de Nueva Zelanda, o lo que sea, la información que sea, era súper valiosa. Estaba impresa encima, ni siquiera estaba en la posibilidad de internet. Yo tenía ese librito y a mí ese librito me daba poder. Estabía muchos entrenadores en los pilos que inclusive no lo compartían, porque sentían que todo lo valioso de él era esa información que tenía. Eso hoy por hoy no tiene ningún valor. ¿Por qué no tiene ningún valor? No, yo entiendo en la computadora y hasta la vez a Hansen hablar de cómo van a dar la de los humos, esas charlas, vamos a dar la de otros por ahí, está todo en internet, ¿no? Pero en ese tiempo, desde que yo hablaba, hace unos 20, 25, 30 años para acá, hay algunos entrenadores que se tomaron el trabajo de agarrar esa información y aprendérsela. Entonces lo transformaron en conocimiento. Entonces, el tipo tiene el poder a través de su conocimiento. aprendió exactamente esos drills o esos objetivos o cómo planificarlos o cómo poder convencer a los jugadores y demás pero el punto en el que tenemos que dar ahora el avance es cómo transferir esos conocimientos yo, ustedes me escuchan hablar a mí de decir, hostia lo que sabe este tipo de rugby que está acá en esta clase y demás yo puedo ser muy bueno para esta clase, pero después cuando tengo que transmitirle a los jugadores no sé si soy tan bueno, ustedes me tenían que ver en cenar para decir si yo soy tan bueno en realidad no me tendrían que ver en cenar, tendrían que hablar con los jugadores que yo entreno para ver si adquieren los conocimientos que yo tengo si yo sé 10, pero transmito 4, ¿cuántos soy? 4, claramente soy 4 y tenemos un montón de entrenadores en Argentina que se han tomado este trabajo tremendo porque tienen tiempo que dijeron ustedes en el momento, de formarse después de transformarse en formación en conocimiento pero ahora nos falta dar una vuelta de roja en cómo transmitir esos conocimientos y cómo chequear que realmente a los jugadores les llega tenemos muchos entrenadores que somos muy de hablar y de decir cosas y muchas veces entrenamos para que los chicos sepan que yo sé entonces ese jugador, que es lo que ocurre, ese jugador confía en mí porque dice, este tipo sabe o me respeta más que confía, me respeta porque siente que yo sé pero en definitiva no está recibiendo los conocimientos, no alcanza con que el tipo me respete hay que lograr que el jugador tenga la confianza para poder practicar e incorporar, automatizar cosas que logre pensar, que logre reconocer patrones en el partido porque los vivió en el entrenamiento para eso hay que convencerlo a través del trabajo y saber transmitir lo que nosotros realmente sabemos entonces es el momento de entrenarse para entrenar, realmente entrenarse para entrenar vamos a ver si acá podemos dar un primer disparador con el negro de ver por qué caminitos los vamos a orientar para que se capaciten a enseñar mejor y después están los que saben un montón y saben transmitir ya bien pero vamos a nivelar la cosa para ti no es lo mismo información que transformación, acuérdense de esa frase estúpida no es lo mismo información que transformación, porque yo lo sé, no transforma a los jugadores eso es claro, no es lo mismo información que transformación y en este famoso proceso de enseñanza-aprendizaje que tanta gente habla, que enseña y que aprendo lo único importante es el aprendizaje en definitiva yo puedo tomarme el trabajo de pensar en esto, en lo otro ahora si el jugador no lo recibe no sirve para nada en definitiva nosotros somos unos convencedores, todo el tiempo cada vez que hablamos de enseñanza-aprendizaje yo siempre pongo el ejemplo de los españoles que si a mi español le decís enséñame la mano, tiro el equipo está sencillo y muestra la mano entonces nosotros lo que hacemos somos mostradores de cosas el que enseña muestra, muestro, muestro pero el asunto es como chequeo que los jugadores reciban lo que yo les estoy diciendo no solamente el resultado, no solamente si cumplen con la biografía es todo lo que nosotros estamos haciendo en la medida y a veces vamos, 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 vamos y no nos frenamos a reconocer si lo que estamos haciendo realmente le llega a los jugadores vamos a ver que vamos a mirar nosotros o que estamos mirando mucho a nosotros en los entrenamientos que le miramos al entrenador los tonos de voz que usa el lenguaje corporal como dice ahí se sorprenderían lo que transmiten sin hablar, es increíble la frecuencia y la calidad de corrección tenemos los entrenadores mudos o tenemos el entrenador radio prendida ninguno de los dos es bueno después tenemos la intensidad y los ritmos de entrenamiento o sea el ejercicio como yo bajo o subo el ritmo a través de mi tono de voz y de mi posición y de utilizar los tiempos y los espacios la posición de mando que yo utilizo para acomodar ese ejercicio y acá hay un punto tremendo que tenemos que empezar a trabajar ahora en la Argentina ya que es poner el foco en la solución y no en el problema dejarlo de decirle al jugador lo que está haciendo mal y empezar a decirle lo que tiene que hacer bien para mejorar si ahora agarramos la mitad de un grupo yo agarro la otra mitad nos sentamos y decimos vamos a planificar un ejercicio y lo comanda cualquiera de ustedes estamos seguros porque ya lo hemos hecho que la mayoría de sus correcciones van a ser no te sientes, no vayas erguido no cortes el movimiento todo y no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y está recontra comprobado por neurociencia que por más que yo te diga no te sientes, en tu cabeza va a haber una silla y vas a estar pensando en sentarte entonces nosotros en lugar de decirle no te sientes es mantener la acción de correa en el pase o en lugar de no cortes el movimiento es terminar el movimiento con los brazos extendidos o en lugar de decir no vayas erguido es andar agazapado parece facilisima la solución pero estamos automatizados a decir lo malo el problema y no la solución estamos sentados así muchos entrenadores y en argentinos hemos recibido una rutina todavía como una vuelta de rosca más en algo negativo todos vemos lo negativo en la tele está la tele aparecen los tipos peleando, paro no se están peleando dos personas no se ni quienes son pero cuando se están peleando porque es algo malo a mi me llama la atención y paro si hay dos palomichas mirando al cielo no paro entonces esa cosa innata que tenemos la tenemos que trabajar es un mal hábito y ustedes saben muy bien les ha tocado cambiar hábitos que es algo muy difícil bueno ese hábito lo tenemos que cambiar entonces repito poner el foco en cómo solucionar y acuérdense de cómo de cómo solucionar y otro punto muy importante es el que decíamos recién para poder chequear que el aprendizaje se está realizando es la búsqueda de la cifra cómo preguntarle a los jugadores en qué momento preguntar a los mejores cosas para que ellos nos confirmen que el aprendizaje se está realizando ¿está bien? esos son los puntos que nosotros vamos a desarrollar ahora y vamos a mostrarles ejemplos de entrenadores haciéndolo e intentando hacerlo ¿están cansados? con alguien con una cara de dormido negro y yo nos cortamos a las cuatro y media de la mañana hace la cerra esta onda tenías razón muy bien empezamos con el post corporal por suerte que ha habido mucha gente de mi generación yo cumplí 50 y todos sabemos que esta es la mujer maravilla y la posición de la mujer maravilla para comandar un ejercicio es perfecta es perfecta si tuviésemos las mierdas de Linda Carter no es todavía pero esta posición para comandar un ejercicio es una posición que me da seguridad que transmite seguridad eso es lo que tenemos que tener frente a los jugadores antes de empezar todo, seguridad ¿si? como empezamos a ponerle el puesto de la madrina ¿como eras? ah, el caroncuchis es un equipo de dar un trabajo bastante alto estuvo buenisimo venido a dar una charla a la Pumas ahora en noviembre también fue interesantisimo lo mas interesante fue cuando hicieron toda la presentacion un tipo que era muy importante pero ninguno lo conocía nada cuando termina de dar la presentacion el tipo hace asi y se le pone asi adelante a los jugadores fue tremendo como el para preguntarte bueno yo vengo a hablarles de y se acercó es como que invadió el espacio atrajo la atencion de todos automaticamente y con una seguridad tremenda estar relacionado con lo que dice el es un gesto muy cortito pero fíjense yo le hubiese hablado desde aca no la verdad que si que distinto es que yo vengo y le digo si ahora vamos a presentar con Germán ¿notan ustedes la diferencia que hay? realmente me llamó la atencion por eso me parece que encaja perfecto con lo del entrenador el entrenador cuando va a comunicar algo lo que es importante es hacer contacto visual pero despues tambien la parte fisica poder avanzar y poder estar frente a todos y que todos lo vean yo los invito a que habiendo tanta informacion de lo que hablabamos antes aprovechar esa informacion y entren cuando tengan tiempo en youtube y busquen o inclusive hay en netflix tambien documentales o videos sobre el lenguaje corporal y es impresionante lo que uno transmite sin decir nada solamente por la forma de pararse hay un monton de cuestiones que estan relacionadas con lo que yo estoy diciendo en base a como yo estoy puesto para nosotros entrenales tampoco nos sirve el que esta mintiendo y todo eso pero al menos una posicion de seguridad y hay que practicarla yo lo que sale espontaneamente la posicion de la Muestra de Maravilla una frase que parece que usted va conmigo con el psicólogo no es el caso no es el caso mucho aca a varios le salen bien aca a veces uno dice cosas y despues las se escucha normalmente bueno pero lo que si quiero decir es que se que tengo que mejorar en eso y el otro día Firmario estaba en el club en referirme un tornado de fútbol de 2014 aburridisimo y yo estaba respirando para una mano del club y me daba cuenta que era un mole que no estaba haciendo nada para mi quería ver que podía practicar y empecé a practicar la posicion de la Muestra de Maravilla en mitad de feriado entonces estaba respirando y cuando me concentraba y hacia asi no? pero despues me daba cuenta que cuando me desconcentraba volvia a mi y trataba y no me sale naturalmente y ahora cada vez que estoy frente a un grupo intento cambiar esto por esto inseguridad por seguridad y traducido como entrenador es mas seguro, no te confio tanto, estoy dudando no es tan importante que nos acordemos exactamente si es todo lo que es mentira porque cuando busquen ahora información para ver que si me toca la nariz, si estoy mintiendo hay algunas cuestiones no lo abramos tanto en la vanita pero si es importante que hagamos gestos abiertos los gestos abiertos dan seguridad esto que es para ustedes, además de una chica muy linda que es esa posición la conciencia de las manos no, el que habla con las manos en la cabeza y se las sabe todas sabe mas que vos me esta hablando y el sabe o cree que sabe mas que vos porque no es la cabeza de eso ven con las manos arriba de la cabeza inseguridad, mintiendo, no importa no quiero ampliarse tanto pero si busquen siempre gestos abiertos esta comprobado que el tipo que se siente seguro o que esta feliz abre los movimientos siempre que tengan que elegir elijan gestos mas amplios que o brazos cruzados o piernas cruzadas o tocarse aca traten de abrir sus gestos este es el golpe los corredores ciegos cuando llegan a la meta y ganaron abren los brazos osea la seguridad y la alegría y la espontaneidad busquen esos gestos abiertos entonces entre cerrados y abiertos busquemos siempre abiertos y como dijo el reglito del fíjense el combatiente de Malvinas y la mujer van a dicha los dos comparadas busquemos esas posiciones de seguridad para hablar con nuestros jugadores y tambien miremos el lenguaje corporal en nuestros jugadores yo no voy a poner decapitar un fíjense de otro tipo asi ese tipo de cosas también aprendemos nosotros a leer y tomemos nuestras propias experiencias esta bien ese punto del lenguaje corporal es muy simple no es que enlague mucho esto es abierto vamos a hablar del tema de la corrección un punto muy pero muy importante y quiero que acá se constate en mi parte de nuestra atención nosotros vamos a abrir los tipos de correcciones en cuatro categorías cuatro categorías que ya todos las conocemos las positivas bien dale muy bueno el mejor tackle de la noche excelente si? se nos salen depende de la personalidad de cada uno algunos naturalmente otros las tienen que ir pensando otros de su negocio ayuda a hacer decir algo bueno después están las negativas en esto somos cinturón negro los argentinos cinturón negro es decir lo malo el 75% de los feedbacks de la gente en general es lo malo lo malo seduce lo malo demune y tenemos que utilizar la regla del 4-1 si quiero decir algo malo a un jugador tiene que haber habido antes o después cuatro cosas buenas no nos pongamos en negativo, negativo, negativo y hay que trabajar la regla del 4-1 es purísima para el tipo que todo el tiempo está enfocado en lo malo pero estas dos las conocemos bien acá lo tenemos que caminar un poquito más que son las correcciones productivas son esas correcciones con contenido si yo te digo bien negro, bien, bien no mismo si te digo bien la terminación del pase con las palmas para abajo negro bien la carrera recta cerca del defensor o sea positivo con contenido si? con contenido para que la bala entre verdaderamente él está recibiendo un elogio llamado por el nombre y con el contenido que le estoy elogiendo hay mas posibilidad de que entre la bala o no? bueno eso lo tenemos que practicar solo nos sale ya lo hicimos con la regla de las calencias con varios grupos de entrenadores termina esta charla nos vamos a la cancha y decimos bueno dale vos tenes que entrenar el defensor del pase y vamos bien, mal, no, eso no, no, sos un choto y no salen las productivas naturalmente hay que entrenarlas hay que entrenarlas hay que entrenarlas productivas y estas cuales consideran ustedes que son las directivas sobre el comando díganme una corre 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 derecho corre derecho avanza los que atacaban pasan a defender hay que pasar atrás del cuerpo verde para después atacar las que hacen que el ejercicio funcione ok? pero es muy importante que las tengamos presentes porque la forma que nosotros coachamos a los entrenadores es cuadernito hoy a la mañana lo hicimos con Miguel con el negro lo hicimos con Miguel cuadernito y Miguel lo entrenando y nosotros dale bueno bien la terminación 50 correcciones cuantas hiciste productivas cuantas positivas cuantas mentiras y cuantas de comando tienen que levantar todos los entrenadores que tienen tenemos que levantar la cantidad de correcciones productivas para tener mas impacto y que el aprendizaje se genere esta bien? entonces primero empecemos por aprendernos estas cuatro rubros y visitar mas las productivas estan de acuerdo? si díganme un ejemplo de correcciones productivas del tagline bien la posición del hombro con los pies bien la posición del hombro con los pies si osea nipopímimo perfecto muy bien nipopímimo pero ahora vamos a ir ahi muy importante otra mas muy bien una del pase la dije yo recién terminar con los brazos destilados bien la terminación con las palmas bien la pelota eso bien bien atacando la pelota esta buena esa diferencia que hay una cosa es decir bien la terminación si? por ahí lo que estamos buscando también esta bien esta bueno es el contenido bien la terminación que significa? osea la acción que hace que manos al objetivo la terminación puede ser una terminación x pero la terminación manos al objetivo le estoy diciendo bien específicamente que si? es el como lo tengo que hacer termino siempre en acción como yo tengo que hacer una acción vamos? porque muchas veces también da cuando nosotros tenemos mucha información si? le estamos dando mucha información pero no le estamos diciendo exactamente como lo tiene que hacer si? de esas tres preguntas que están ahí primero recién visitó el como nosotros en un tiempo esta parte con todo este tema de los factores claves le hemos dado muchos que a los entrenadores que tienen que hacer? que quiero que hagas? que quiero que ganes y la base? que sin que? que quiero que hagas? quiero que ganes y la base? pregúntese como lo tengo que ganar con el pie delante y otro atrás mantiendo la acción de correr empujando con el pie delante osea yo como entrenador me tengo que saber todos los que claro que si pero también tengo que transmitir al favor como tiene que realizarlo y atrás de todo eso tenemos que saber el por qué para poder debatir con ciertos favores en el momento si yo repito como un logro cuando me dicen por qué porque me lo dijo Germán en la reunión del otro día estos son imbéciles osea por qué también lo tenemos que saber pero tenemos que dejar de decir tantos que y como acaba de decir en el libro tenemos que empezar a meter más el como por ejemplo ese caso sería el como es empujando con la pierna de adelante si? y ahí es donde viene el por qué que es interesante para nosotros saber por qué porque nosotros damos el ejemplo si empujo con la pierna de adelante lo que hace es que yo tenga mucha mas estabilidad si? si yo empujo con la pierna de atrás el por qué yo me tengo muchas mas posibilidades de cara si? si yo me estoy empujando hacia adelante más allá estoy empujando con la pierna de atrás tengo esta pierna arriba voy a impactar si? probablemente no pueda transmitir la fuerza y si me sacan el sustento me caigo en cambio si estoy empujando con la de acá yo puedo estar en mi propio espíritu es un simple ejemplo que para mostrar el cómo y el por qué nosotros tenemos que saberlo y no necesariamente le tengo que estar diciendo al jugador el por qué todo el tiempo es muy importante que yo identifique cual de esas cosas es lo que va a resolver lo que va a ayudar al jugador a poder ejecutar bien el ejemplo si? cual es la mas importante no le tengo que estar hablando todos los factores clave se entienden? si es importante esto con el jugador si los factores clave del rack aúnisimo y es muchísimo mejor porque eso me va a ayudar a transmitirlo y a convencer imagínese que si yo pedí un cómo y por qué hago esto si yo estoy parado como la mujer maravilla y te muestro como mostró el error recién el ejemplo técnico convenzo pero está claro que tenemos que ir por ese lado saber los por qué saber los qué y enseñar rápidamente o exigir al jugador el cómo exigir no tenemos miedo de exigir la exigencia es importante tengo que exigirte ese cómo vamos a diferenciar algunas cosas que recién le escribió muy bien el error estos serían los factores claves de la recepcionaria acá igual hay unas palabras que están mezcladas pero no importa saberse los factores claves que son un montón si los coaching points yo sé que para coachear esto yo tengo que saberme los factores claves que ahí hay muchos que si pero cuando yo voy a hacer un ejercicio no voy a repetir todos los factores claves yo tengo que tener unas palabras claves que voy a usar en ese ejercicio que no son todos los factores claves son solamente algunas que yo voy a elegir para poder enseñar en ese momento que están basadas en solamente voy a elegir correr a los espacios en ataque y alejarme del peligro solamente voy a repetir esas palabras solamente eso para ese ejercicio yo ya sé como es el grupo que estoy entrenando yo ya sé cuáles son los errores comunes que tienen entonces cuando yo planifico el ejercicio yo sé que para el pase en la atrapada y el pase hay ocho factores claves pero yo iba a poner el foco solamente en dos o en tres no más que eso esto voy a repetir pocas cosas muchas veces por el nombre con las palabras claves y diciéndole cómo hacerlo y voy a estar parado con la mujer maravilla y voy a tener un asentado ¿está bien? son pocas cosas muchas veces elegir cuáles son las palabras que voy a usar para eso para eso tengo que hacer la entrada en calor del entrenador que es la siguiente yo vengo en el auto manejando el club ya sé que es el drill que voy a dar yo sé que voy a necesitar la atrapada del pase y ahí vengo pensando y vengo haciendo mi entrada en calor del entrenador cuáles son las tres palabras que voy a decir si soy organizado ya cuando escribo la planificación tengo anotadas mis dos o tres palabras claves lo que pasa es que eso como en toda practicación tiene que ser flexible y por ahí para la semana siguiente las cambias las palabras pero en el momento que estoy yendo al club hago mi entrada en calor del entrenador que es saber cuáles son las palabras claves que voy a usar para ese ejercicio después cuando voy al ejercicio me encuentro con que hay muchos más errores porque entrenamos chicos que por ahí hay 20 cosas para decirles no importa yo voy a elegir las que una vez que tengo bien esta puedo llegar a pasar a la otra por ejemplo vamos a poner un ejemplo de eso antes de poner un ejemplo yo digo la importancia que eso tiene porque yo puedo identificar un montón de errores de importancia que tiene esto para poder corregir en el momento por eso no podemos estar corrigiendo un montón de cosas sino que identificar los patrones las dos o tres cosas importantes imagínense que yo después del entrenamiento entrenamos todos acá salimos después de una hora de entrenamiento y después del entrenamiento te digo che te acordás en esa que pasaste el dos contra uno el chico tuvo mil dos contra uno en el entrenamiento tuvo mil situaciones de las que yo le estoy hablando en cambio cuando se lo corregimos en el momento mientras lo está haciendo eso imprime es en el momento ¿si? se entiende por qué la importancia de poder elegir dos o tres cosas girarle y machacar y machacar y machacar porque eso se imprime nos pasó el momento voy a contar un amigo esto parece que está arreglado pero salió en un momento cuando el huevo era el entrenador de los humas que hubo toda una cuestión de ganar ritmo me acuerdo que escopiamos una cosa de los warrants en Australia que era los famosos bloques ¿se acuerdan? los bloques que entrenábamos durante 4 minutos 10 minutos era bloques entre 8 y 10 minutos que los programas físicos habían contado el tiempo de pelota de movimiento que había un superbike en el ranking championship entonces el bloque que duraba 10 minutos tenía como pequeños pedacitos de 1 minuto 10 creo que era el tiempo de pelota de movimiento y durante ese minuto 10 no se cortaba el fuego si se caía la pelota se iba el fuego si se salía la pelota entraba en otra y había mucho ritmo terminaba ese bloque en el minuto 10 había 10 segundos de descanso y otro minuto 10 así hasta completar los 10 minutos y hacíamos 3 y hasta 4 bloques de esos 10 minutos era la muerte misma y lo que se buscaba era ritmo pero buscando ese ritmo perdimos lo que acaba de ser el ego la corrección en el momento yo en ese momento tenía el rol de entrenar destrezas y corría por entrar a los jugadores y tiraba alguna pauta pero se perdía la corrección porque el jugador estaba pasado de rosca y alguna cosa muy diseñada le entraba al jugador pero perdimos la corrección por buscar otra cosa a ritmo que nos terminó dando resultados porque el tipo ganó mucho más ritmo pero negociamos el tema de la corrección en el momento que es muy, muy, muy valiosa ¿cuál es el ideal? 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 ¿el ideal? lo que es emocionante si, por eso es una herramienta lo de dirigir 2 o 3 puntos a corregir y no irse por las ramas porque eso a uno le permite poder corregir el momento sin perder el punto no tener que parar y cada vez que sino que a medida que va pasando el entrenamiento porque uno cuando tiene esos 2 o 3 puntos nos puede hablar en lo previo y en lo posterior pero durante el entrenamiento todo el mundo sabe que estamos corrigiendo cuando le decimos por ejemplo lo de mantener la acción de correr si yo estoy entrenando la mantener la acción de correr y todo el mundo sabe mientras jugamos podemos poner un 15 contra 15 y alguien repiquetea yo en el momento le digo mantené la acción de correr y sigue el juego pero él sabe lo que yo le estoy corrigiendo y lo estoy viviendo en vivo le digo Juancito mantené la acción de correr y ella apasó la pelota por ahí si o está en el piso o ya tratar de crear si se entiende o no si nosotros en ese momento corregíamos por un video pero no es lo mismo el otro día si lo hubo esa misma noche y ademas en el club tenes filmados entrenamientos tenes que ir si igual estoy hablando este ejemplo sirve para jugadores senior o mismo para juveniles o para infantiles si es exactamente lo mismo la metodología es exactamente la misma bueno me traje el parlantito porque quiero que coachemos entrenadores entre todos quiero que afínen el ojo y así como cuando empezamos a entrenar la destreza de los jugadores afilamos el ojo aquí otra afine el oído quiero que escuchen las correcciones de los entrenadores que corrección fue esa? es productiva, positiva o negativa? productiva mantiene la acción y corre es una corrección con contenido doble piña doble piña doble piña doble piña parece una corrección a un boxeador pero la normalidad es cuando va a taclear si la acción antes usabamos mucho el gancho este y ahora lo que estamos buscando es que todo vaya hacia el mismo lado la fuerza de las piernas el cuerpo el tronco y los brazos vayan todos hacia el mismo lado si le metemos gancho la fuerza se esta yendo para arriba y no es lo que esta buscando si no abrir los brazos sino que los brazos no vayan hacia los laterales tratando de buscar amplitud sino que vayan hacia adelante es una doble piña para transferir toda la fuerza al cuerpo exacto a los chicos le decimos boxeador y marquero por novio entonces sigamos con el pegado mejor IGNA por si que hay posibilidad también echamos una posibilidad de agarante porque la vida es IGNA le faltó le faltó diríamos que le dijo el que le faltó el como como le dijo el que le faltó el como cual fue el que? el cuando le hace la positiva le dice bueno que se bien como lo hiciste bien también lo puede hacer si si en el mejor IGNA directamente no es un que o sea mejor es una calificación como si no hubo un siquiera un que fue mas de aliento que otra cosa pero recien ahí dijo algo muy interesante que me gustaría que lo califiquemos no lo enfrentes no lo enfrentes que es? negativa está diciendo lo que no tiene que hacer pero es productiva como? es productiva también o no? es productiva pero desde lo negativo tiene contenido pero tiene contenido negativo como podremos cambiar no lo enfrentes no lo enfrentes para mejorar el cuadre atravesalo atravesalo en diagonal atravesalo en cuadralo depende como uno se lo vaya a decir lo vas a enseñar a los tipos Nosotros en las siguientes presentaciones o actividades vamos a hablar de vuelta sobre contenidos y sobre destrezas y demás, pero básicamente cuando estamos diciendo no lo enfrentes, lo que estamos buscando es, si el jugador viene corriendo, ahí está, yo tengo un diagonal, si yo voy corriendo acá para taclar al negro y yo a último momento me interese y lo quiero taclar al de frente, lo que estoy haciendo, la figura que sintetizamos es un camión con acoplado, si mi cuerpo es un camión con acoplado y vengo así y a último momento hago esto, ¿qué hace el acoplado del camión? Le saca la fuerza y me deja débil de este hombre, ¿cierto? Y ya lo que hay que hacer es preguntar y me espera que me encontré de vuelta. Voy de vuelta, si yo soy un camión con acoplado y hago esto, ¿qué hace el acoplado? Bueno, exactamente, me deja débil de este lado, entonces lo que estamos buscando es atravesarlo así como venimos, mantenerse la acción de correr. Por eso Martín, que es el primer que está ahí, le dice, no te enfrentes, no lo enfrentes, ¿ok? Mejor panito, empujá con el pie delante. No, empujá con el pie delante, es una apuración es una apuración. Mejor más apuración de correr, le está apurando un poco, si hablamos de frecuencia, calidad y corrección, es como demasiado, demasiado, hasta por momentos parece como que lo termina distrayendo a los jugadores. Es un poco pasado de rojo. Pero es parte del proceso de aprendizaje de esto que estamos hablando del método de enseñanza. Es el que relata, que decimos al principio, que los extremos no son buenos. Yo lo que quería agregar una cosita más, Jordan, es que ahí, digamos, si se puede hacer sandwich, ¿sí? Si se puede. Nosotros creemos que es bueno hacer sandwich, es decir, marcarle lo que no tiene que hacer, pero es muy importante, no lo enfrentes, atravesalo, ¿eh? Decirle lo que tiene que hacer. Terminando, porque al decir lo que no tiene que hacer, por lo menos estoy marcando a él, por si no se dio cuenta, lo que hizo mal, ¿sí? Pero atrás de eso, le digo que es lo que tiene que hacer. Además, al principio, cuando empecemos a pensar en esto, vamos a decir, yo me acuerdo de la positiva, pero largo con la negativa, porque lo estoy automatizado, y ahí le meto el dispositivo atrás, y ahí los voy a terminar corrigiendo. Estos son los directores de los centros, como Miguel, ahora vamos a ver más y más a Miguel también, que los estamos torturando con estos desde julio del año pasado, y están en proceso de transformación, ¿eh? Y entrenan... Es bueno preguntarle al jugador qué hizo mal, totalmente. Sí, ya lo que vamos a preguntar. Es lo mejor, cuando se da cuenta el tipo, el tipo se da cuenta que hizo mal, y eso a chicas se lo proponen. Y a ver cuando él se da cuenta, pero si él no se da cuenta, también está dando la información, de que no lo tiene claro. Claro, por eso. Eso es la búsqueda de feedback que ahora vamos hablando. ¿Verdad? Es la mejor pregunta de la noche. Vamos a escuchar ahora algo. Póngale bien. ¿No tocó el cono? ¿No tocó el cono? ¿No tocó el cono? ¿No tocó el cono? ¿Qué es? ¿Qué tipo de... Ejecutiva. Sí, de comando. En realidad no. Ejecutiva. Es de comando. Es de comando. Yo no olvidé de decir esa respuesta. En el ejercicio, el que está con el escudo, tiene que tocar un cono siempre antes de cada duelo, ¿verdad? Entonces él lo que está diciendo es que no tocó el cono, está hablando de comando en el ejercicio. Lo que pasó es que ninguno sabía el ejercicio, entonces uno sabía que no tocó el cono. Pero Germán, podría haber dicho tocar el cono. Tocar el cono, ¿verdad? Dijo, está decidiendo si no tocó el cono. Tiene que haber dicho tocar el cono, tocó el cono. Sigámonos escuchando ahora. Dale, dale. Dale, dale. Cuide la pelota. Cuide la pelota. Cuide la pelota. Esta es muy linda para analizarla. Cuide la pelota. Cuide la pelota por agarrarla y llevarla a la mano fuerte. Entonces lo que necesitamos es ser más concretos con nuestras correcciones. No es tan mal cuide la pelota. Jorge Álvaro ya había dicho muchas veces que cuidar la pelota es cambiarla de mano, alejarla de algún lugar de contacto, golpear con las partes duras, mantenerse sólido y estable. Y ya solamente con el cuidar la pelota los jugadores representan eso. Pero no creo que todos rápidamente vayan a eso. Entonces, cambiar la pelota de mano, alejarla del lugar de contacto y no tanto cuidar la pelota. Evitemos tanto el abstracto o los que y vayamos más a los cómics. Bueno, voy a la vuelta cuando hoy hablábamos de la finalización, la terminación. Yo digo la terminación. Yo digo que la terminación depende de qué distinto es. Le digo manos al objetivo. Estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Cómo lo tiene que hacer. Cómo lo tiene que hacer. Cómo lo tiene que hacer. Vamos, dale siga. Aliento, ritmo. Tocá el cono en el comando. Marcelo se cae, vamos al medio. Marcelo se cae, vamos al medio. ¿Qué es la última? ¿Qué le puedo haber dicho? En vez de Marcelo se cae, vamos al medio. ¿Cómo pudo haber sido la imagen? Mantené tu posición corporal. ¿Constura y? Mantené tu posición corporal. ¿Constura y? Mantené tu posición corporal. Mantené tu posición corporal. ¿Constura y? Mantené tu posición corporal. Exactamente. Si usás el pie de adelante. Empuja con el pie de adelante. Miren con el pie que empuja Marcelo. Está apoyado con el pie de adelante, miren lo que hace. Me pudo darle atrás. Por eso se cae. ¿Qué hiciste más Marcelo? ¿Qué hiciste más Marcelo? ¿Qué hiciste más o qué podes hacer mejor? Esa. Es más posible. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder hacerlo bien? ¿Cómo podrías haberte caído? Pero en definitiva, en esta pasadita rápida que hicimos, hubo muy pocos comos y muy pocas correcciones productivas. Nos pasa. Nos pasa y nos puede pasar. Esta es una pequeña re vieja del año pasado. Pero es una forma anualta también de medirnos. ¿Cuántas correcciones productivas digo ahora en marzo y cuántas voy a decir en noviembre? Tenemos que empezar a exigirnos nosotros mismos y hacerlo mensurable en la exigencia. Tengo que medirme cuán mejor entrenador soy. Y si estoy enseñando mejor no. Acá vas vos, Mike. Me va a estar con el dedo. A ver. ¿Escuchó? No, no. Eso es lo que no quiero que hagan. Es natural. El otro sale del alma. ¿Si? Ahora, Miguel ya lo tiene más corregido y ya está mucho más positivo y ve la vida color de rosa. Pero, malamente. Por lo menos tenemos la cancha más verdad. Pero es normal. Nos sale naturalmente. No, no. Enfocarnos en lo negativo. Hay que trabajarlo. No sale solo. Hay que trabajarlo. Hablamos ahora de los tonos de voz. Quiero que vienen este duelo. ¿Qué les parece ese duelo? ¿Qué pasa cuando vemos un mejor tan fluorescente como este? Parando. Parando. O pararlo. O al menos cambiar el tono de voz. O llamar la atención de este jugador. Es importante que nosotros manejemos nuestro tono de voz. Para poder tomar la atención de los jugadores. Y también para tomar intensidad. O bajar. O subir el mismo entrenamiento. No puedo, no puedo ser entrenado como uno acorde. Que todo el tiempo hable igual. ¿Si? Las situaciones son cambiantes. Y yo las tengo que manejar con mi tono de voz. ¿Qué le hubieses dicho ahí? Así. Así y. Preguntale. ¿Qué tal vos? Quiero seguir en esta mierda. Así no. Así no. Es algo que no quiero que no. Así 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 no. Si todos nuestros entrenadores estamos entrando en la división Juegos y somos cuatro. Que tengamos la seguridad de coacharnos entre nosotros. Y hasta que nos den un poco de risa también. Pero siempre con la intención de aprender. Yo estoy entrenando con el negro y que él me diga. Fernan estás todo el tiempo diciendo lo negativo. O todo el tiempo estás diciendo los cómo, no estás diciendo los qué. Una vez que estamos todos de acuerdo en qué tenemos que mejorar. Nos empezamos a coachar entre nosotros. Y hasta termina siendo divertido. ¿Ves? Al principio se ve un poco incómodo. Marcando todo el tiempo. Los errores son los defectos. Pero cuando uno logra ver el beneficio que eso le trae a un niño y hablar al equipo. Se acomoda enseguida rápido y después lo necesita. Necesitas que alguien te esté mirando para que te ayude después del entrenamiento a decir. Mira un montón de veces esto y un montón de veces el otro. Uno está concentrado. Por ahí en el pueblo que quiere ver. Uno está concentrado tanto. Es lo mismo que nos pasó cuando empezamos con las destrezas. Noviembre del 2012. ¿Viste a ver? A ver, no sé. Nos fuimos salir de una gira a la otra en pelotas. Y empezamos a describir los factores de la destreza. y se sentaba al jugador de la Pumas y le mostrábamos 50 tackles seguido de él. Entonces le dije, me acuerdo con Leggin, profesor. Leggin nos está haciendo las piernas para taclar. Fui que está sobrellado cuando llegas a un momento en lo tanto. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. 50 tackles. De los 50 en 40 lo hacía y se dio cuenta. Y terminó agradeciendo y demostrar cosas. Él o no nos va a pasar a nosotros para que nos digan, che, avance el equipo con más la creativa. Tendrá razón. Gracias. Así es como nos vamos a aprovechar y así de fácil es para Andrés. A ver, vamos a escuchar la mano y de él. Siempre con la piedra. Ese tono. Siempre con la piedra. Ese tono remite a, te lo dije mil veces. Lo voy a decir mil veces. Es la forma de que lo corrijas. No lo mismo. Siempre con piedra adelante. Siempre con piedra adelante. Ya, te lo estoy repitiendo, repitiendo, repitiendo. Siempre con la piedra de allá. Es otra, no es la misma. A ver, no me voy a volver para hacer el video. Así que vamos a ver que va a estar hacia ahora. Pregunta cerrada. Ahora vamos a hablar del feedback. Tú decías. Pregunta cerrada. ¿Quién escuchó lo que preguntó Mario? No sé. No sé. ¿Viste cómo cambió? Yo estoy Santiago. Sí. Santiago y Santiago García Bota. Pero miren acá. Escuchen acá. Santiago. ¿Viste cómo saliste de costado Santiago? Esa es una pregunta cerrada. A ver, cuando lo vemos aquí la vamos a definir mejor. La pregunta cerrada es la que se responde con sí o con no. Es un disparador para después seguir preguntando o ir a otra cosa. Entonces, obviamente es que le va a apuntarse. Sí. Lo vi que va a hacer. El capitán del entrenador. Entonces ahora él le va a mostrar. Porque lo tiene en la demostración, eh. Esto es lo que hablamos con el delito reciente de enfrentarlo. De no enfrentarlo. Esa es más quinta, ya sé. Esa es más quinta, ya sé. Esa es que no le llamamos cambio de este arma. Para como no cambio de este tipo de buscaba. ¿Vale? Ya, ya sé. Lo voy a enganchar a él. No, ya te quedó afuera. Esa es la jamás que le buscaba enfrentarlo para poder atacarlo de frente. Sí. No, no sé, no. Me quedó afuera y ya dejó lo mismo. Ahí está ahí. Esa es la forma de costado. No, no. Y ahí lo que se levanta es. Cuando estamos en las demostraciones o en los ejemplos. Mostramos lo malo. No pasa nada con todo lo malo. Pero terminamos siempre con la demostración de lo bueno que quiso. ¿Vale? Entonces ahí ideéticamente queda más trabajo. Ahora. Arrán uno del cuello. Vos también hay que hacer lo mismo que tocar. Bien, dale. Dale, vayan saliendo. Bien, dale, vayan saliendo. De aliento y de comando. ¿Vale? Dale, dale. Dale, dale. Está yendo de costado o… Está yendo de costado. ¿Qué pasa? Una. Es una forma de decir algo negativo sin usar el No. Pero está yendo de costado. Ellos ya saben que es lo que no quieren que hagan. Y lo está diciendo como es lo que está haciendo. nosotros el otro día hacíamos una conexión grande que era no ser un relator de las cosas que están pasando sino explicar que es lo que hay que hacer para que pasen mejor entonces, está yendo de costado, bueno, que tengo que hacer para hacerlo bien ¿qué les puedo haber dicho? no son 10.000 millones de conexiones, pero yo les aseguro que ahora vamos a hacer el ejercicio entre nosotros y la mayoría de nosotros, incluso decimos, no, vuelve a levantar no te frenes de levantar ¿saben naturalmente? ¿saben naturalmente? ¿saben naturalmente? ¿saben naturalmente? ¿más bajo, Franquito? más bajo, Franquito, esa fue el día un contenido de positivo más bajo ¿corregir las piernas, Ciro, dale? ¿corregir las piernas, Ciro? ¿quién tiene? ¿es el cuerpo? ¿que quiero que haga? quiero que correga las piernas ¿como las corregir? ahí es donde estamos muy generales y eso es lo que vamos a hacer ¡Ponete las piernas! ¡Ponete las manos en el cuello! Ponete las manos en el cuello Ponete las manos en el cuello es de comando como les pedimos a los chicos que tecleen así para que tengan la articulación del hombro más parecida al momento de contacto pero para poder llegar bien con pie y hombro en el momento nos hacemos la reserva porque es una de comando Miren cuando los chicos antes nos hicimos teclean con las manos acá atrás para eso lo hacemos acá para que sea más parecido Al revés los pies Entonces ya se van familiarizando con lo que les estamos pidiendo A mi lo que quiso decir es Mismo pie, mismo hombro, mismo hombro Por eso digo que porque agrande los pies puede ser Claro Si Mismo gráfico Mismo pie, mismo hombro empujando de la pierna adelante cada vez cada vez que diseñemos un ejercicio tenemos que tener la capacidad de tener variantes para ellos pensadas antes si bien nosotros conocemos mucho el grupo que estamos entrenando entonces más o menos sabemos cuáles son las cosas que van a pasar puede haber algunas sorpresas entonces siempre tenemos que tener en la manga un as que es hacerlo más difícil o más fácil el ejercicio y algo más todavía más específico y más valioso es tener pensado una variante para alguna cosa puntual que yo esté buscando por ejemplo en este caso quiero que vienen esta vez y que me digan que es lo que está buscando Mario ¿Ven? 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 ¿Con algo que estemos hablando acá? ¿Cuál es así? ¿Cuál es así? ¿Cuál es la acción de correr? ¿Controla la estabilidad como? ¿Está muy bien? ¿Como? 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 Si él empuja por la perna de atrás y Mario le corre con el escudo le pasa lo que le pasa a Bustin Krenge ahí que tuvo que dar un pasito más y está débil y no llega a fort detáculo entonces de esa manera empujando siempre con el adelante manteniendo la acción de correr con pasos cortos termina llegando al impacto entonces si yo busco ese detalle es tan bueno que piense una variante nosotros no tenemos pensado variantes para todos los factores claros Pero ustedes pueden tomarse el trabajo de ir pensando cosas que les van pasando a ustedes con sus jugadores. Yo lo que quiero agregar acá es algo técnico sobre el contenido. Y si ustedes piensan en el juego, rara vez va a ser que un jugador se haga corriendo para atrás. Lo que se busca ahí es para cuando un jugador, el atacante, se mueve y yo voy atacando y me muevo, yo tengo que tener la capacidad, si yo logro hacer eso bien siempre empujando con la pierna adelante y mantengo la acción de correr, voy a tener buena capacidad para moverme y no tirarme y ahí hacemos sangre, no tirarme sino que llegar con la fuerza de las piernas. Salió el negativo. O la ataca, pero no clare. Lo clare. Variantes. Si, en lugar de ir siempre contra el escudo puedo hacer salir los dos escudos y el que se adelanta lo traigo. Acá vamos a ver Álvaro con un buen recorrido del ejercicio, moviéndose para poder corregir mejor. No tenemos que ser el entrenador estatua, que se queda apagado ahí y corrige todo a 300 o 300 grados. ¿Qué están mal en este ejercicio? ¿Qué podemos mejorar en este ejercicio? Estar pasando la pelota para adelante no vale la vuelta adelante. ¿Está bien? Eso es una verdad. ¿Cómo lo podemos corregir a ellos? Movimiento. Uno se da vuelta. Uno se da vuelta. Así de fácil. El movimiento también, pero si uno se da vuelta, si con él estamos pasando él y uno se da por acá, los dos podemos pasar todo el tiempo para atrás. Así de simple. Pero lo importante de lo que quiero mostrar acá es que Álvaro va moviéndose para poder corregir a todos. Nos pasa mucho eso también cuando hacemos las correcciones. Sobre todo cuando hacemos las situaciones de juego, que estamos haciendo una tocata supongamos. Freno acá y acá estoy parado, hablo. Entonces le hablo a los de este lado. Los de allá, los de allá, los de allá, los de allá, lo estoy diciendo o por ahí me están escuchando pero no me den mis gestos que son muy importantes también. Entonces todo el tiempo tengo que estar seguros de que estamos con la atención de todos los jugadores. La típica de la garganta que dice, los de allá atrás me están escuchando. Eso es para que me den la atención de todos los jugadores. Sí, lo mismo cuando muestras algo. Yo lo muestro así, pero lo pongo de otro. En otras perspectivas. Los chicos están acá, los muestro de varias perspectivas. No sé, alguno estaba ahí en ese momento. Como estaban en el rack, está bueno también que nos vean de atrás, pero también es mucho más claro que nos vean de costado también de perfil. Ahí les está mostrando a los que están de este lado, porque acá hay una fila de jugadores a ver las sombras, pero el de allá no tiene que ver con internet. Entonces, se da vuelta y le vamos a estar para otro lado. Al fin de simple, fácil de ver y difícil de recordar. Así que hay que practicar los momentos. La hacer es bo two, bueno, regardezije. ¿Qué lágrimas? Atácalos, estáligado. Nada, tenga dos. Cuatro más26x, entonces uno se sabe un gran turno. Cállatejevoro con ese lugar de calidad, que está atrevisto que los jugadores se divierten mucho, ante toda seguridad y sobriétodo el re del ejercicio. Sobre todo el re del ejercicio, el del juez, que es realmente racista un grupo para un grupo y no con la gente, pero te gusta el στο todo. Cállatejevoro con el tarifen se tándegar y el 0. Open de ahí, tiene que ya más acompañar al tarif ăn se detectar y alguien seulsan la toma mucho vertigo el ejercicio y acá se ponía ya casi ¿no? el que queda vivo fue diseño el ejercicio por las correcciones que está haciendo Valvady ustedes escuchen y piensen ¿cuál es el objetivo del ejercicio? ¿más duro, más agazapado? dijo primero agazapado, es una buena reacción es positiva y es productiva porque me está diciendo no vayas aquí ¿qué va? ¡Juego Tony! ¡Juego Tony! ¡Juego! ¡Juego! ¡Vuelvenina! ¡Vuelvenina! ¡Paso de fuerza! ¡No hubo paso de fuerza! paso de fuerza, no hubo paso de fuerza ahí ya está haciendo una reacción demasiado abstracta y con la sensación negativa ¿pero qué está mal para ustedes en el diseño del ejercicio? que es muy mejor de parada hay mucha gente que no está haciendo nada ¿qué más? ¿cambia mucho la orientación de un malo trato por otra? si, va como en un cuadrado, medio rápido pero hay algo más importante todavía que está mal que a veces nosotros cuando diseñamos un ejercicio con el afán de hacer algo muy bien para acomodar la situación estamos practicando un defecto grave ¿cuál es el defecto grave acá? en el tablador no mantiene la pierna están todos tagliando sin pierna entonces, puede llegar a ser en una situación simulada en algún momento pero necesitamos otro tiempo repetimos un ejercicio para enfocarnos en algo cuando practicamos otra cosa podemos estar generando un hábito malo entonces, pensando muy bien ese pequeño empate también en los ejercicios ¿como el first es la mejor forma de la...? como se juega tan simple como lo más parecido a lo mejor no le den más vuelves no es más complicado que eso traten de siempre orientarse a lo más parecido del juego si es de 15 contra 15 es buenísimo si es de 10 contra 10 es mejor y por supuesto que no es de 15 contra 15 partidos siempre nosotros con mucha claridad de lo que queremos ver nosotros los orientamos pero la situación real es lo mejor de todo vamos a ver un ejemplo justo de lo que está diciendo el negro tratar de hacerlo lo más parecido al juego y lo más parecido a la situación que vive el jugador en su puesto en el juego este jugador es anticordero que está ahí en el tackle va a ser el que va a tacklear a todos ¿qué tipo de tackle tiene un win más veces por partido? barriendo o subiendo fuerte arriba igual ahora están subiendo fuerte arriba ahora subiendo fuerte arriba subiendo el win es... entonces, este ejercicio es acá hay tres jugadores con pelotas y acá hay tres con pelotas salen de a uno por lado entonces el entrenador puede elegir si lo vas a taclar de frente si lo vas a taclar de costado y una vez que taclar se para y corre al cono del medio pero el de dentro no le sale en cualquier momento entonces, vos por dentro no podes elegir si va a taclar de frente llegando tarde, barriendo y distintas formas de llegar entonces... pie cerca pie cerca vengan a corrección yo lo estoy haciendo así que tengan muy paciencia rojo todavía no llego al cono verde que es el del medio ahí no llego y ya le largamos un portador de piloto desplazando 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 como ven desplazando como ven osea tratemos de buscar hacerlo lo mas especifico posible lo mas parecido a lo que le van a tocar en ese partido en la medida que el entreno también eh juguemos tambien con eso no trabamos hoy estaba a medio de la mañana y hacia duelo de impacto para los forwards o los que juegan mas en medio de la cancha y duelo de evasión en el espacio delante para los bats que van como entiendo entonces tratemos de buscar la especificidad tambien construyendo ejercicios yo quiero que digan que es lo que os digan que esta mal aca fijar, pasar y dejar Fijar, fijar, pasando para que este jugador cobre el espacio libre. Un 3 contra 2. Pero ¿cuáles son las cosas que manejamos cuando estamos trabajando estos drills? Espacio. Pase, carrera. Espacio. Los espacios, exactamente. Estos espacios que es justo lo que teníamos ahí con los chicos. Ese 3 contra 2 que hacían para los primeros temprano, que hacíamos 3 contra 2 en un momento, y siempre nos pasaba que el segundo jugador recibió la pata muy arriba y se chocaba contra el defensor, entonces se escapaba corriendo hacia afuera. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un buen diagnóstico de la situación, vencemos con ese objetivo y a partir de ahí diseñemos las actividades. Esta actividad está bien diseñada pero tiene un pequeño problema de espacio. Esta distancia es demasiado corta en el momento que tengo que arruinar. Porque el defensor, miren, ¿en qué momento el partido del defensor viene así? No, no pasa nunca. Si usted debe hacerlo, como le he visto recién, lo más parecido en el tercer partido. Para que sea parecido lo pongo más atrás y que venga porque lo siga buscando. Pero yo no tengo que ganar ese tiempo porque no tengo toda la carrera. Ahí no tiene forma de lograr cada arma. Entonces también no saliendo tan bien en el ejercicio. Como dicen. ¿Cuáles son las dos armas más poderosas que queremos? La plata que nos dejamos los entrenadores. El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo va a ser que podamos modificar nuestro entrenamiento. Como puse este ejercicio de ejemplo. Este jugador le pasa la plata a este que viene con la pelota cargada para pasar. Viene la pelota cargada para pasar y cuando el entrenador le adelanta el paso, tiene que tirar el pase. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que sea capaz de pasarla por arriba de cualquiera de las dos piernas. O sea, si le toca pasarla por el lado malo, que la pueda pasar igual. Hagamos por ahí creo que la distancia para ver cuanto pasa lo que pasa. ¿Pasar por encima de la pierna? Si. El objetivo de eso es que muchas veces el jugador, si yo voy a pasar para allá, con la pierna con la pelota, naturalmente nos sentimos cómodos. ¿Cuál le parece? Esta o esta. Esta adelante y yo paso. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces si yo estoy acostumbrado a pasar con esta pierna, voy corriendo y mantengo la acción de correr y de repente tengo que, estoy sobre esta pierna, acá lo tengo en el centro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Naturalmente, la paso. Porque yo siento que no tengo el tiempo, porque necesito hacer un paso más para poder pasarla. Entonces como siento, como yo sé que tengo que hacer un paso más y siento que no voy a llegar, me la guardo directamente. Ahora, si yo puedo pasar por encima de esta pierna, cuando tomo la pelota, no voy a querer hacer un paso más. Es decir, que tengo más tiempo y más espacio. ¿Si? Ese tiempo y ese espacio, nosotros tenemos que representar en el entrenamiento. Y viene acá. Atrapa. ¿Si? Ahí tiene la pelota atrapada. Fuera de los hombros, con la altura adentro, con la altura del pecho. Perfecto. Y él viene con la pelota cargada. En el momento que el entrenador le adelanta el paso, él se acomoda para pasar. ¿Este se acomoda para pasar el lado bueno? Dos pasos más. Dos pasos más. Dos pasos más. ¿Por qué? Porque esto es mucho tiempo. La señal del entrenador es uno, dos, tres, cuatro. Ese tiempo a él le permite dar un paso más. Entonces, lo cambio por un aplauso, lo cambio por un silbato, lo cambio por levantar una mano, algo que sea más rápido y que tenga que tirar de acá, arriba de la pierna o acá, arriba de esta otra pierna. Entonces, el tiempo y el espacio también lo tenemos que utilizar nosotros para la señal que le damos al jugador para ejecutar en el momento que nosotros queremos. No es solamente el tiempo y el espacio de llegada, sino también el tiempo y el espacio de nuestra señal que está representando eso. O si no directamente hacemos lo que hicimos con el otro acá. Sale el jugador de frente y le achica el espacio y lo volvía a pasar en el momento. Si, lo que queremos trabajar es sobre todo, es lo de mantener la relación del control. Es decir, yo mientras voy corriendo, atrapo la pelota. Atrapo la pelota y paso, pero en ese momento que yo atrapo la pelota, hagan de cuenta que esto es mantener la relación del control. Yo voy corriendo y no, salto y repiqueteo, ni me freno para atrapar. Si, es un hábito de voy corriendo, me la paté y atrapo. Atrapo y paso. Siempre manteniendo la frecuencia, que no tiene que ser rápido. Si, pero es bien preciso para eso. Es para generar ese hábito de ir corriendo y no tener que cuando viene la pelota, viene volviendo y a veces la patada no son buenas. Bien acá, bien arriba. Si, porque yo no, si viene arriba, yo no necesito saltar. Yo levantando los brazos, teniendo la corral, te vas cerrado. Es ese hábito. Es ese hábito. En la situación más parecida del partido posible, para que después la repita en la situación del partido. Y ahora, yo, 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 yo. Si, la defensa sale de distintos conos. Si le dicen dicho verde, iba acá. Si le dicen dicho blanco, iba acá. Este jugador tiene que pasar la pelota a esa distancia, por arriba de la pierna, incómodo llamémoslo. Ahí nosotros realmente nos damos cuenta que pudo realizar la destreza en el momento y en el tiempo justo con una buena técnica. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros trabajemos con ejercicios cerrados, con ejercicios abiertos, que están condicionados por la tornación como este, y con qué otra situación más? Por un juego. También es situación de juego más real o con distintos. Lo que decimos nosotros es que en ejercicio cerrado, el jugador repite un gesto o una parte de un gesto, todo el tiempo, sin estar condicionado por una tornación. Bien abierto lo mismo, pero con tornación. Y en el juego hay algo muy importante que es repite decisiones e ejecuciones, pero nosotros podemos hablar no solamente a los que están cerca de la cuota, sino también a los que están en el medio o alejados. Trabajamos con todo el ancho de la cancha, entonces el juego toma mucha más dimensión. Además podemos achicar o alertar los ritmos, a ver si hay inercia o si hay inercia, se abre mucho más el baño que el juego. Vamos a ver. Recibe un jugador. ¿Qué pudo haber hecho mejor ese jugador? Así es, simple. Lo primero que... Correr derecho. Tan simple como eso. Y que no tiene nada que ver con haber atacado el espacio. Si quiere después ataca el espacio. Pero lo primero que hay que hacer es correr derechosos que generan. ¿Qué les parece? Fijo la marca y preservo el espacio ese, lo vean mucho más. Porque ahí es lo que está haciendo. Ya le está dando una señal. A ese defensor, ¿a dónde va a ir? Y es lo que hace el defensor. No hay lo cierto. Si pico con lo derecho lo dice comprometido. Y se ha aprovechado mucho más el espacio. Y ahí lo que estamos buscando es representar la situación de rack. En realidad que está tocanta pues el entrenador que está comandando le dice o rack, cada vez está en un toque, ¿no? O rack o pase. Entonces se resuelve con continuidad o con rack. Continuidad directa o continuidad de rack. Entonces el que tocó se acuesta paralelo al lingol. Ganó al lingol esta parte de la cancha. Y los dos que están compañeros del que fue al piso, se quedan parados ahí y tienen que venir a limpiar. Le vamos a cambiar a estos técnicos que estamos cambiando ahora. Y ahí representamos el técnico rack. Sigue el poder. Tardó mucho. Tardó mucho en abrir el nuevo ritmo. Lo castigamos para la posesión de la pelota. Sí, lo mismo. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Por qué no se parece al partido? ¿Qué tiene de tan distinto al partido? No hay contacto. No hay contacto. Eso por un lado. Eso por un lado. Hay algo que va en contra de lo que estamos diciendo claramente. Lo del piso es verdad. Pero si nosotros simulamos un tipo que está parando tarde, podemos hacerlo acostarse a la pelota. Pero lo del atacante, ¿qué es lo malo? Entonces el atacante que hace? Se frena, nosotros estamos pidiendo que mantenga la acción de correr y el tipo está frenando y a partir de ahí vuelve a entrar. Entonces tenemos que... Y por ahí estamos generando un malo. Si nosotros no queremos que se frene y espere que haya un escenario, nosotros tenemos que llegar antes. Si llegamos antes, no hay ningún escenario de nada. No hay rack ni nada. Es decir que el punto de contacto está ganado. Esos son los tipos de cosas que... Exactamente. Pero miren como lo podemos correr. Tocado pase. Entonces este jugador que venía al interior rack, cuando entró el tocado pase, aceleró la continuidad y le gana la carrera a este. Esas son las carreras que tenemos que practicar en el entrenamiento. El interno o el externo de la defensa versus el apoyo externo o el interno de la defensa. Entonces es una carrera... Los dos pases de vuelta. ¿Qué pasa en el partido cuando hay dos pases entre los jugadores en el mismo entrenamiento? ¿Qué ocurre? Trae. Hay quiebre, hay inercia y la defensa empieza a cerrar. Entonces ese escenario es el que sí encontramos en el juego y no tanto en los ejercicios abiertos cerrados. Ahí es donde nosotros empezamos a jugar con eso. Ahí está el error. Yo tendría que haber dicho que juegue con velocidad de cerrar. Y acá se va a encontrar como un escenario lindísimo para fijar y pasar y terminar de guardar el espacio de afuera. Eso es lo que tenemos que buscar. Que los jugadores repitan ese patrón, repitan ese patrón y cuando se les cuenta el partido lo resuelven sin pensar. Lo resuelven prácticamente automatizados. Entonces ahí se mejora la eficacia. ¿Cuáles son los tres tipos de componentes que nos encontramos? Esto es un poco teórico pero rápidamente quiero que lo llevo a la parte. Cerrado, abierto o juego. Si ahora nos separamos y practicamos un entrenamiento cada uno, ustedes van a empezar así. El ejercicio cerrado, ejercicio abierto y si se portaron bien hacemos un juego al final, ¿eh? No. ¿Por qué? Yo lo puedo hacer al revés. Puedo iniciar desde el juego. Es más, iniciando desde el juego, el jugador descubre cosas jugando y después cuando se las metemos en el ejercicio cerrado, lo hace con más consciencia porque sabe que le sirve para jugar. No es que empiece con esta parte aburrida, a ver cuando terminen estas cosas y cómo se juega al revés. O también puedo empezar con el ejercicio abierto, después de tener un juego. En definitiva lo que estamos buscando es, varía mezclar, varía, ¿eh? Ponerlo al jugador, entrarlo y sacarlo a distintas situaciones para que él sienta, o sea, estas jugando haciendo esto, bueno ahora venía acá hacerlo y acá te exijo, cuando lo haces en el ejercicio cerrado, te exijo precisión para que lo hagas perfecto y después vamos y lo ponemos a probar en el ejercicio abierto o en el juego. Pero animémonos a jugar con eso, no nos seteemos con que es cerrado, abierto y el juego cerrado. No, no, juguemos, hagamos ese rando, esa palabra que me dicen ahora que me gusta esa palabra. La verdad es el de la música, si ves el equipo de música cuando me... Este es el chupero de generación. Lo puedo cambiar por mezcladizo. Muy bien. Ejemplo, esto es un ejemplo de los cubitas de la semana pasada. Díganme si este es un ejercicio recontra cerrado. Atrapal y pasal, pide. Así eh, y corriendo derecho. Estaba enojado Kochi que era el generador de los cubitas y decía que no estaban corriendo derecho y le puso unas bolsas de ataque, le esperaba hacer corriendo una liguita, ya casi casi, así no se tiene forma muy idiota prácticamente. Pero de ahí, de ese ejercicio cerradísimo, se fue a un ejercicio abierto. No, perdón, repitió, repitió otro ejercicio cerrado con más dinámica. Es el ejercicio que hicimos hoy acá. Corriendo derecho, aquí hicimos la atracada. Miren la técnica de los chicos como pasan sin dejar de correr hacia adelante. Es muy importante que en este tipo de ejercicios cerrados podamos ser exigentes por muy importante en el detalle, en corregir. Y si lo estoy corregiendo 10 veces, lo corrigo 10 veces sin llenar. Pero se lo marco cuando lo hace mal o cuando lo hace bien. Ese es el momento para marcar y para imprimir un buen reflejo. Es muy importante que nosotros enfiliemos el ojo para ver este tipo de cosas. Si ellos pasan sobre la pierna, quincó, allá con la ahí, están fijando mejor al defensor, están dando sensación de duelo. Y si paso sobre la pierna, que pasamos siempre con la cadena abierta, es importante que el siguiente paso sea hacia adelante para poder mantener esa sensación de duelo en el defensor. Entonces estamos mirando eso de los jugadores, vamos a poder descubrir que lo están haciendo mejor que otros. Se desplazan, corren derecho y tienen que resolver. Entonces ahí, esa anticipación de la atrapada, corren derecho, pasar por el rey cualquiera de las dos piernas, según la terminación, la ponen a prueba, ven, ahí le están poniendo a prueba. ¿Qué tendría que haber dicho este jugador? Derecho. Corren derecho, corren cerralo, agarraron el hombro, tomó una mala decisión. Ejecutó bien el pase, sí, te felicito, ¿sirí para algo? No, para nada, con la marca se desplazó como el otro. Entonces, la ejecución siempre viene precedida de una decisión. Ese caminito que lo dupe que es ver, decidir y hacer, el ver y el decidir son tácticos de decisión y el hacer es la ejecución. Ahí tenemos grandes jugadores que ejecutan muy bien, pero por ahí no son grandes como lo dicen en simple, ¿no? Entonces, tenemos que ir descubriendo entre los jugadores qué es lo que hay que enfocar en cada uno. Yo lo que quiero agregar acá, lo que dice Sherman, es castinar el ojo, porque cuando hacemos este tipo de entrenamientos, tanto de cerrado y de abierto muchas veces, nos tenemos que tratar de olvidar del resultado, ¿sí? Porque si miramos el resultado, espectacular, es un 3 contra 2. Pero nosotros qué estamos trabajando, el resultado, o estamos trabajando el hábito de correr derecho. Entonces, es muy importante que nosotros como entrenadores, ese chico, digamos, tenés que correr derecho. Y no me importa el resultado de lo que hacen, ¿eh? Lo mismo cuando hacemos un tackle, cuando hacemos el hábito del tackle, a mí no me importa que meta un golpazo. Si meto un golpazo no usando las fuerzas de las piernas, mantener la opción de correr, no me interesa, porque nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? No pasa mucho que cuando el ejercicio de pase, por correr derecho, a veces pasan sin mirar. Un chico hoy por ahí mismo le decía que mantuvieran la carrera y mantuvieran derecho y pasaban así. Yo creo que lo que va pasando. Mirando en la Mallorca, pero no miraba. A mí no me parece mal que, digamos, que no miren a la persona que la están pasando, sí que las diferencian. O sea, yo puedo estar, siempre y cuando yo sé a dónde va la pelota, yo lo puedo mirar, pero lo puedo mirar también así. Yo sé dónde está él. Lo que es importante, más allá de la mirada, que a veces es muy importante, lo de miro y paso a alguien que no tiene esa habilidad. Lo que es importante es las manos de la pelota, tío. Y si las manos van hacia donde yo estoy pasando la pelota, la pelota va de ahí. Y de esa forma yo, con mi cabeza derecho también estoy sabiendo qué es lo que pasa en casa en el fondo cuando están en el juego. Por ahí muchas veces, el hábito, si iban a ser así, iban a mirar y iban a pasar. Pero cuando están jugando dentro del juego, generalmente están hasta último segundo. Porque cuando hacen esto, ya no saben lo que está pasando en adelante. ¿Se entiende? Es igual de grado. Así que, abuelvo la visión periférica. Siempre tengo que tener en claro a dónde paso. Siempre tengo que ocupar un poco de ganas. Bueno, este es nuestro ejemplo de entrenamiento de las puntas abiertos de la pelota. Empiezan con una tocata. Siempre, siempre, siempre. Una tocata que llamamos cuatro manos. Lo tienen que tocar dos veces al jugador para que tenga piel al piso. Si lo tocan una vez sola, sigue corriente. Entonces fomentamos el apoyo, estar cerca, y más que lo tocan puede pasar la pelota. Automáticamente, cuando pasaron cinco minutos de esa tocata, se fueron al gesto cerrado. Sin pausa, corriendo de un lado para el otro. Correr el derecho, pasar por la lucha de cualquiera de las dos piernas. Así, de la tocata a eso, y de eso a la tocata a través. Así de simple. Entonces, te pongo en una situación de partido, de tocata, o de decisiones, y te meto en el gesto técnico cerrado. Aprendamos a jugar con ese y de vuelta entre los acachitos. Y acá vamos a poner el foco al rol del entrenador. Estos son los tres roles que puedo manejar al entrenador. Esto es, me da un poco de miedo decir esto, porque a veces nos ponemos demasiado teóricos. Si no está bueno, yo no puedo pararme frente a un grupo de jugadores, solo ustedes. Si le digo, bueno, el entrenamiento de hoy vamos a hacer un ejercicio cerrado, un ejercicio abierto, que puedo hacer juego, yo iba a ser el entrenador principal, a negro va a ser el observador y él va a ser el campeón del mundo. No. ¿Qué le importa a los jugadores eso? Tiene ningún valor para el entrenador. Yo le tengo que saber cuáles son los roles de los entrenadores. Yo le tengo que asignar roles a los entrenadores. Yo tengo que saber cómo es el entrenamiento. Yo tengo que saber que un ejercicio cerrado es solamente un componente para ejecutar un gesto. Eso lo tengo que saber yo. Al jugador le digo, hoy hacemos pase del ejercicio así, así, así. Al jugador le digo, no tengo que mostrarle al jugador que yo soy un tipo teórico. Porque hasta encima de eso es malo para mi imagen. Como que le quiero transmitirte algo que leí muchos libros. ¿Qué importa el jugador? Yo leí muchos libros. Otro jugador es que nosotros le den la herramienta precisa para que el tipo pueda gestar mejor. O para que sea mejor. Pero miren acá ahora, por ejemplo. Acá donde te vamos comandando el ejercicio. Lo que estamos buscando acá es que ganen las carreras. Fíjense, como llega rápido el escudo. El silbato y el lugar de donde salen es lo que está indicando para ganar las carreras. Hay que llegar con una buena técnica pero acelerando. Como pasa en el partido. Entonces yo pregunto. Yo que estoy comandando este ejercicio acá. ¿Estoy en una buena posición para corregir la técnica del rack? No. No, porque lo estoy viendo de frente. Estoy siendo el entrenador principal que comanda el ejercicio. Pero no estoy en una buena posición para corregir. Entonces muchas veces nos pasa en entrenamiento. Que somos tres. Y estamos los tres haciendo lo mismo. O hay uno que está comandando y los otros dos están mirando los pajaritos de colores. No. Rol específico asignado al entrenador en cada entrenamiento. No hace falta que se lo escriba en la planificación y en el diagnóstico. Pero al rango del ejercicio te digo. Ayudame vos corregiendo allá del costado. Así se asigna un rol. No sé si es exactamente así. Pero se puede ser tranquilamente. Vamos a ver este ejemplo. El jugador que está comandando el ejercicio. Allá entran los de verde. Es un entrenamiento de estrategia. ¿Si? Del juego general. Allá entran los de verde. Acá están entrando los de cebete y acá están los de amarillo. Cuando ya son ejercicios tan elaborados como este tanto pilongo. Claramente hay un entrenador que solamente se encarga de que el ejercicio funcione. De que la circulación venga bien. Que el ritmo sea bueno. Pero es el mismo tipo. No pueden cargarse. Acá está Diego por lanzar el siguiente rango. Están ahí los dos pelotas. El que está avanzando el ejercicio de ahí. No puede estar mirando el reposionamiento, la línea de carrera del otro. Entonces en este tipo de ejercicios más que nunca tenemos que tener asignados los roles. Y aprovechar la cantidad de entrenadores que tenemos. Y muchas veces no ocurre eso. Y este entrenador observador que está un poco más alejado mirando el ejercicio. Cuando se frena hay una pausa. Por ahí va a dar una información mucho mejor que la del tipo que está comandando. O hasta del tipo que está corrigiendo cosas puntuales de cerca. Entonces. Practiquemos y caminemos estos roles para corregir mejor y para que entre más la bala. Es otra cosa que hace el entrenador principal. Muy importante. Muy importante. Está por lanzar una situación simulada acá. Rak en la punta con los bugs y el carrilero y qué sé yo. Y el entrenador principal. ¿Escucharon que gritó juega esta? Cuando dice juega esta se está refiriendo a esa por acá. Esta es la que juega. Este es el entrenador principal. ¿Qué está generando el aire desde el lanzamiento? ¿Aquí estaba? No, porque los dos tienen la misma posición. ¿Verdad? La posición la tiene el azul. No está en el orden del estado. La inercia, el movimiento, el escenario. Una cosa es una defensa que está toda parada sobre las puntas de su pie para venir a marcar. Que una defensa que está volviendo y eso estamos acelerando. Entonces, el entrenador principal tiene otro rol muy importante que es generar escenarios. Generar escenarios de lo que él está buscando solamente con el lanzamiento del juego. Es otro rol importantísimo del entrenador principal que está comandando el ejercicio. Entonces, esta defensa de rojos volviendo dispersos genera un escenario muy distinto a esta defensa de rojos. ¿No les parece? Sí. Bueno, entonces cuando estamos entrenando, puedo atacar a un equipo que está desordenado. No hay equipo que atacar a un equipo que está desordenado. Eso lo maneja el entrenador principal. Una acotación que siempre me gusta mezclar, está buenísimo. Ahora, si estamos en una situación ordenada, organizada, acá vamos a estrategia. Un grupo de forward, se van a ganar uno, el otro, con pase, con la espada, verdadero, a golpear uno, un segundo golpe, después todo organizado. En la próxima, ¿cómo les parece ponerlo? ¿Cómo les parece que lo podemos resolver? Yo para que vean la simpleza, ¿si? Algo que es muy simple, nosotros desarrollamos un sistema que tenemos con dos golpes de forward y después otros cuartos. Perfecto. Ahora, si tenemos un quiebre, ¿cómo podemos resolver esto? Que le pasa a todos, por eso si vamos a ir a divisiones más juveniles o infantiles, seguramente tengamos más de esto, que el otro, porque dice esto y todo. A ver, ¿cómo le parece que resolveramos esto? Nosotros, con referencias bien claras. Correr derecho y... Correr derecho y... Y pasar la vuelta a la siguiente. Tan simple como eso, ¿eh? Es para poner ejemplos, con un poquito de contenido, con lo que le está diciendo de cómo lo entrenamos y qué entrenamos también, ¿si? Para... Tan simple como eso. Organización de quiebre, el ancho es la cancha, corremos derecho y se la pasamos a un compañero. Hasta que se la pasamos a un compañero que tiene un espacio en frente. Que puede ser, en el segundo pase, puede ser una punta. ¿Si? Tan simple como eso, referencias claras. Y son dos puntos distintos, dos momentos de partidos distintos. Y más, tenemos jugadores que juegan mucho mejor en el solo que en el orden. Tenemos apertura que llegan a la reselección de futbolitas y juegan maravillosamente lanzando a la estructura de forward. Pero después no juegan un solo duelo, no juegan nunca arriba. O otros que juegan muy bien en el desorden, pero no tienen la posibilidad para comandar los forwards de entretencias ordenadas. Entonces, todos nosotros como entrenadores de jugadores en formación, le tenemos que enseñar a los jugadores que comandan en el equipo, a jugar en un escenario o en el otro escenario. No hay que jugar solamente con la fortaleza del jugador. No hay que desarrollarle solo la fortaleza. Hay que ayudarlo a trabajar en los dos escenarios que lo presentamos aquí. Igual no era el tema de esta... No, ya lo sé, pero me parece que estaba bueno porque eran dos escenarios distintos. Pero era como nosotros le metemos contenido en el escenario. Porque yo le puedo decir, si, le propongo el escenario, pero no está dando ninguna referencia. Por eso mostraba la diferencia entre los escenarios. Está muy bien. Y es un punto que va para los que sigan. Otro tema importante es la lateralidad. Cuando estamos formando y enseñando ejercicios, tenemos que tener presente todo el tiempo cambiar de lado, que puedan hacer las cosas para el lado, para el otro y empezar a ver bien cuál es el lado dominante de cada fort. Todos tenemos un lado dominante para todos. Entonces tenemos que ver bien. ¿Ven que ahí Álvaro levanta el brazo? El Juan viene con la pata cargada y él le dice para qué lado tiene que pasar en el momento y para qué lado tiene que pasar. Mismo ejercicio. Lo que ves de particular en este ejercicio. Esperen, le entiendo un poquito más de tiempo. Azul, 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 azul. Espirar, espirar y taqueando. Taquea todo el tiempo con el hombro derecho, nada más. Solamente con el hombro derecho. Entonces tiene problemas de lateralidad y... os voy a poner ejemplos más gráficos todavía. Tiene la cabeza. Este está Claesante y Cordero. Cabeza dentro del... ¿Es eficaz? ¿Logró el objetivo? Sí. ¿Es eficiente? No, no. La diferencia entre eficaz y eficiencia es que eficaz es lograr el objetivo y eficiencia es lograrlo con el gesto bien realizado. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué me freno acá? Porque el rugby no es lo mismo que la natación. Si yo en la natación no hago el gesto perfecto, no pasa nada. Si hago una cosa horrible no puedo dilocar el hombro, no sé. Pero si no es algo tan grave no pasa nada. Y hasta por ahí empate el récord del mundo con una técnica no perfecta. En cambio en el rugby, si no hacemos la técnica bien, nos lesionamos. La carrera de los jugadores lleva menos y no tiene problemas grandes. Entonces tenemos que tener la responsabilidad como entrenadores de formar lo más que podamos a los jugadores con lateralidad para poder hacer las cosas bien de los jugadores. ¿Ok? En este caso de ejemplo lateral para que le quede bien grabado, Santi Cordero está por hacer el tercer try a los barbariados. Y quiero que miren por cuánto lo sacan. Miren, ahí está apoyando y recién ahí lo sacan. Tuvo a 10 centímetros de hacer su tercer try a los barbariados. No es un mejor que ayer tiene tres tres aborrentes de Argentina. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Bill para ver hacer el try? Cambiar la pelota de la mano. La llevó a siempre en su lado dominante y debería haber cambiado la pelota. Con un poquito de defensa era el try. Solamente con sacársela y tocarlo un poco al jugador era el try. Esto habría que haberlo trabajado en su etapa de formación. ¿Ve? Y esa es la responsabilidad toda nuestra. Toda nuestra. No se pongan mal. No voy a estar acá. Último tema, último. Cuando nos falta el título, ya terminamos. Esto es lo que yo les decía hoy. No sé si lo decían ustedes porque hablan bastante hoy, pero no. El error. ¿Cuántas veces decimos el error es parte del proceso de aprendizaje? Es una frase que hemos escuchado en muchos lugares. Pero realmente no la practicamos. No practicamos realmente que el error sea parte del proceso de aprendizaje. Muchas veces ese error hace que nosotros carguemos al jugador o dejemos que los jugadores se carguen entre ellos porque alguien promete el error. No tomamos ese error como una experiencia más para poder hacerlo mejor. Realmente a conciencia, muchas veces nos sale naturalmente hacer como que ese error está molestando o nos reímos o se ríe un jugador y nosotros no lo corregimos. Tenemos que tomarlo realmente a conciencia de que tenemos que generar el escenario cuando nuestro mamá o nuestro papá nos enseñaron a andar en bicicleta. Que se caía o por eso le decíamos a la posición de andar en bicicleta. Se cae y vamos, dale, no pasa nada, dale, dale, para adelante, dale. Ahora tenés que hacer más rápido, correr el peso del cuerpo de un nuevo para el otro. Que sea un lugar donde me apoyo para mejorar. Realmente que el error, practiquemos la situación de que el error sea parte del proceso de aprendizaje. No sé si alentando a los errores, suena como medio de campeones mundiales de los límites. Yo ahí diciendo en ese sentido porque el descubrimiento del proceso del error es lo que me va a permitir subsanar el error. Pero el descubrimiento del proceso del error, no el error. El descubrimiento del proceso del error. Del proceso del error. ¿Por qué llegué al error? ¿Por qué cometí el error? ¿Por qué llegué a...? ¿Cómo fue el error? Es lo que me va a aprender realmente a aprender. Excelente. El error en sí mismo no me permite aprender, sino saber... Repetirlo de vuelta así hasta la hora de la presentación. El descubrimiento del proceso del error es lo que me va a permitir subsanar el error. Es muy parecido a ese voz por acá. Sí, pero si te decís... Ah, si cometés... Si yo de repente entreno y hacen muchos errores, están aprendiendo. No, no, no. Descubrir por qué llegan al error y por qué en ese proceso existió el error, es lo que me va a hacer conocer las cosas. Totalmente, nosotros estamos hablando de piquearlo con lo que veníamos hablando. Sí. Y darle un ejemplo de... El de la bici se cae de la bici y ya sé, el error es que se cayó de la bici. Pero no le estoy diciendo por qué se cayó de la bici y qué tiene que hacer para no caerse de la bici. Cuando vamos al entrenamiento, es un poco lo que estamos acostumbrados a marcar el error. Y me parece que lo que vos estás diciendo es que vaya de la mano a decir, bueno, el error está clarísimo, está buenísimo. ¿Qué hago para no cometer ese error? Para no tener el resultado del error. ¿Cuál es el problema de esto? Que en el error, cuando nosotros representamos ese escenario que nuestro papá nos enseñó en la bicicleta, esto nos daba vergüenza. En cambio, cuando los chicos se van poniendo más grandes, les empieza a dar vergüenza el error. Entonces, todos los jugadores que entrenamos nosotros, están en una edad que les da vergüenza equivocarse. Sobre todo los jugadores grandes y todo. Como que es un jugador de primera, no les gusta equivocarse. Entonces, uno empieza a importar lo que digan los demás. Nosotros tenemos que generar ese contexto en el cual el error nos termina dando el aporte para poder mejorar. Pero real, realmente viviendo así y no solamente de la boca para afuera. Porque después nos pasa que estamos todo el tiempo corrigiendo cosas que nunca enseñamos o haciendo cosas que no es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, seamos conscientes de que tenemos que utilizar el error como parte del proceso de aprendizaje. O utilizar el descubrimiento del proceso del error como parte del proceso de aprendizaje. Y si no hay una cosa de cumplir con eso. Claro, claro que sí. Y que no les dé vergüenza a los jugadores equivocarse. Que no les dé vergüenza equivocarse. Es una de las cosas que... Nosotros hablamos con un chico que estuvo en esas academias como hace el under. Digo, ¿qué te parece distinto? Y yo me dice que... Estupos se equivocan y se animan a seguir trabajando sobre ese error. Que no hay tanta presión, ni tanta locura, ni tanto entrenado gritón que lo está puteando porque se equivocó. Ahí tenemos que condicionarnos un poco. Último tema, el tema del kickback. ¿Para qué preguntamos? Acá puse demasiadas cosas. No me gusta poner muchas cosas en una presentación. Elegamos de estas las dos cosas que ustedes consideran que son más importantes. ¿Para qué preguntamos? Hacer el tercer error. 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 Y corregir la respuesta. Y además ahí falta algo que tiene que ver con el compromiso. Preguntarlo, lo estás comprometiendo también. También, buenísimo. No sé si es la más importante, pero lo puedo hacer. Controlar si aprendemos. Esto es lo que voy a hacer muy valioso. ¿Sí? Esta búsqueda del kickback para controlar si aprendemos. Y por supuesto hacerlos pensar. Nosotros con las preguntas no vamos a ir conduciendo la respuesta, ahora vamos a ver cómo. Pero lo importante es que nosotros necesitamos saber el kickback. ¿Se aprendió o no? Así de simple. Si yo le estoy preguntando por qué consideras que hiciste mal. Y le respondo por qué cosa. Claramente soy yo el que estamos haciendo mal las cosas. Ese famoso ejemplo que le dije C10 pero te mando 4 o C4. Es así, a través de esa pregunta. ¿Cómo preguntamos? Preguntas cerradas y preguntas abiertas. La que dimos de Mario hace un rato que le preguntó a Santiago y le dijo. ¿Viste Santiago como te fuiste de costado? Si. Si ahí queda eso y nos vamos a casa no hubo una profundización. En cambio si le dice. Si. Ah bueno entonces lo que tenemos ahí. Como. ¿Qué hay que hacer para hacerlo? O sea después de esa pregunta cerrada viene la contra abierta con reyección. ¿No? Yo creo que ahí es muy importante eso que vos dijiste hoy al principio. Es que es saber escuchar también. Y animarse a escuchar. Muchas veces uno no quiere abrir el juego por miedo a lo que venga y no tener la secuestra o la capacidad para. No hay que tener miedo porque en realidad es muchísimo más enriquecedor. Y animarse a que alguien no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo. Y al contrario es un desafío. Está buenísimo. ¿Si? No puede ser que pensemos cosas distintas. Pero siempre es un superador. Siempre. Lo que hay que tener es capacidad para decir. No sé. Eh. Para decir la verdad no sé o me equivoqué. Lo que está planteando está bueno también. Son ese tipo de cosas que no hay ningún problema. Pero hay que generar un poco ese escenario. Y después hay que generar mucha seguridad con lo que uno sabe. Para poder llegar a esta bonita. Y me regreso al otro. Una vez en esta adicional le digo. Voy a escuchar. Y ahí sí también me meto como medio de la Argentina. No somos grandes escuchadores. Generalmente estamos como dice acá. Pensando en qué es lo que te voy a responder. No. Es una muy difícil poder conseguir ese tipo. ¿Cuáles son las cosas que la facilitan? Lo que dijimos recién. La. Poner atención. El contacto visual. Hace que el jugador entienda que yo lo estoy mirando. Hay muchos entrenadores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Que a veces nos falta paciencia. Lo que dije yo recién acá. Te pregunto. Pero no te dejo responder. Te pregunto porque estoy automatizando todo esto. Pero cuando vos empezamos a estar. Te contesto la respuesta yo. Entonces también tenemos que trabajar esa paciencia. Para poder escuchar mejor. Y esta terrible. Suponemos que ya se lo pasa así. Está malísimo el condenador. Porque casi siempre sabemos todo eso. Vamos a ver un ejemplo. Exagerado como siempre. Tenemos que bajar el partido. Yo no chico. Yo no chico. Yo no chico. Entonces que quita tú. Porque para tú. Al menos de la calle. Yo no chico. 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 No chico. Nos está dejando hablar el entrenador. No chico. No chico. Hay muchas risas. Hay algo. Eso recuerdo hace un parque. No. Todos hemos estado así. Y cuando se enojan. Cuando se enojamos. Por ahí. No dejamos escuchar al jugador. Y estamos descargando nuestra ira. Creyendo que estamos haciendo el favor. Pero en realidad hasta que nosotros no sepamos. lo que ellos piensan. Es muy difícil que podamos hacer un diagnóstico verdadero. Tenemos el diagnóstico de la observación del partido. Pero a veces no es suficiente. Necesitamos saber qué es lo que ellos piensan en el momento. Qué es lo que piensan en este momento. Y si no lo dejamos contestar. Imposible saber esa parte. Y solo me quedo con mi observación. Y mi análisis es parcial. Y no es muy difícil. Entonces. Hay que aprender a escuchar. Hasta en los momentos. Malos. Como este. Mantienes yo. Por la venta de ahí. Esa parte. No se la dibuje. No se la dibuje. Hay muchas preguntas. No hay ninguna respuesta. Si. Hay preguntas. Para sacarse la ida. Exactamente. Acá está Miguel. Buscando si lo escucho. ¿Qué pasó ahí? No. Perfectamente. En lugar de Miguel decir. ¿Qué pasó ahí? Podría haber dicho. Mantener la llave de correr. O entrar más abajo. Pero está averiguando. A ver. Si. El jugador. Realmente. Si. 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 Después de que hizo todo el recorrido. A la chica que recibió el primer fase. El entrenador le pregunta. Esto. Dile. Hace todo esto muy bien. La felicidad. La felicidad que pide la pelota. Excelente. Excelente. Si. ¿Cómo recibiste la pelota? ¿Cómo recibiste la pelota? Con la panza. Y no anticipando la pelota. A ver si la chica recuerda ese momento. Y estamos buscando una. Que ha hecho mal Mateo. Que ha hecho mal Mateo. Buscando feedback todo el tiempo. ¿Qué podrías hacer mejor, Miguel, a este chico que está jugando el video? Ese tipo de preguntas, ténganlo presente porque nosotros podemos buscar feedback durante el ejercicio Antes del ejercicio también, a ver si saben lo que vamos a plantear Después del ejercicio también, para ver qué es lo que quedó Pero durante el ejercicio, sin cortar también Otra cosa que hay que trabajarla para poder hacerlo automáticamente Le preguntó ¿Qué hiciste? Y cuando le empecé a contestar, él le contestó encima a Antonio No pasa mucho, no pasa mucho, estamos pensando nosotros en la colección En lugar de escuchar realmente qué es lo que se tiene que decir Y además, muchas veces con el tono, o sea, es que el entrenador estaba parado acá Y le dijo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé, ¿qué es lo que se hizo? No estoy fomentando el fin, básicamente Totalmente inconsciente, obviamente, ¿no? Pero fíjense qué hiciste ¿Qué hiciste? ¿Y a dónde va a hacer? ¿Cuál sería la ofensa? 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 y le devuelven y digo no, eso no. Y bueno, probablemente cuando vuelva a preguntar muchos menos van a participar. Hay formas de decir puede ser, puede ser, tal vez no, si es algo contra él, no, me parece que por ese lado no va, ni un nuevo por otro, pero la forma podemos decir cosas, pero la forma es muy importante, sobre todo si pido. Parece muy bien, eh. Lo que está haciendo de la forma es el tono de voz y el lenguaje corporal, esa caminata hacia él, para, 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 ¿qué dijiste? Y entonces él se colocaba el pelo porque está pensando, ¿qué quiere este tipo que yo le diga? No quiero decir lo que yo realmente pienso. Quiero que se corte la situación. Último ejemplo, el jugador sí que es móvil. El jugador es el ejemplo de un entrenador, Wade Smith, entre los Oblux, está practicando a los chicos en un colegio y va a hacer un entrenamiento de estrategia, fíjense. Ahí va a venir, va a generar una formación móvil acá y va a empezar a tirar las estructuras de juego. Este jugador está mal posicionado. Les explico rápido porque está contó algo. Sí, buen, 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 lo frena y le pregunta, primero esto, lo llamas por el nombre, está en un colegio, haciendo una clínica, ya se aprendió algunos nombres, empatía con el jugador, lo que hablábamos en el comienzo de todo, comunicación. ¿Dónde estabas parado y qué estabas haciendo? Le pregunta. Ahí era líder, dice Dave, ¿a cuánto decenas? ¿Líder en qué estructura? Acá en Argentina ya le habíamos dicho líder de que es líder en los imbéciles, probablemente. Entonces, tenemos que tener esa cautela para trabajar con empatía y con el jugador y poder escuchar sus figuras para ver si realmente Dave sabe dónde se para el líder en esa estructura, porque es el objetivo que él tiene. ¿Está bien? ¿Cómo ir llevándolo? Hasta en un entrenamiento de estrategia tan simple, no dices, no, 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 para, 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 correte más atrás. No, es preguntarle, guiarlo y a partir de esa conducción del ejercicio de eso, ir descubriendo si los jugadores saben lo que nosotros ya debemos explicar. Ese es un ejemplo muy claro de, con la paciencia del neozelandés, de cómo ir induciendo al jugador a que me dé el píctor a ver si sabe lo que vamos a explicar. Yo acá le quiero agregarles que, por ahí, no sé si quieras mucho o no, pero… Mirá, ¿contenemos? Podés hacerlo con siempre. ¿Ya? No, es que es muy importante el cómo, justamente esto que estamos hablando, no tanto el contenido, sino yo cómo transmito el contenido. ¿Sí? Cómo hago para que los chicos entiendan lo que estamos tratando de explicar y después llevarlo a cabo. ¿Sí? Después el contenido es lo que dijo Germán un poquito al principio. Hoy está en todos lados la información. ¿Sí? Y no hay nada raro, ¿no? No piensen que hay que hacer nada extraño. Probablemente con la mayoría de las cosas que ustedes ya saben hoy del juego o del rugby, lo importante es cómo eso lo ponemos de una forma simple en nuestros equipos. ¿Sí? Y cómo lo enseñamos. Y cómo lo transmitimos. Básicamente eso. Por eso, para no volverse loco con los contenidos. Los contenidos es muy simple. ¿Eh? Como dice Berluga, el horror para adelante y el horror para atrás. Eso es lo rápido. ¿Eh? Y que no me la creen por ahí a la cosa. ¿Eh? Pero, no se vayan de eso. ¿Sí? Tiene esa simpleza. Mantengamos la simpleza. Lo que es muy, muy importante, ¿sí? Es cómo transmitimos esa simpleza y esas cosas, esa información que tenemos nosotros. Y pronto terminamos. Bueno, vamos a cerrar con una pequeña búsqueda de feedback. Que alguien me diga qué fue lo que más te quedó. No me contesto en ningún tiempo. ¿Quiere decir algo? Por favor. No sé qué leen. Por favor. Decime qué fue lo que más te quedó. ¿Cómo nosotros, como entrenadores, tenemos que aprender para poder enseñar? ¿Qué detalles simples son el tema de la comunicación corporal? Más allá del ejercicio, que puede ser un ejercicio muy complejo o algo muy sencillo, sino que, ¿cómo varía con eso que tiene un detalle dentro de la transferencia, la comunicación? ¿Qué detalles te quedó de esa comunicación? El tema corporal, el tema... ¡Qué maravilla! El tema de cómo no así cambiar lo negativo, que es parte de cómo es incorporado por el objetivo. Reafianzar lo positivo. Y darlo de otra forma, de otro punto de vista, no siempre es negativo. El objetivo. Exactamente. Y el feedback, generalmente, que nos cuenta tanto buscar en los jugadores. Queremos ser dueños, la verdad. Lo que nosotros nos proponemos como objetivo cuando empezamos a dar estas presentaciones, es que ustedes, como le dijimos al comienzo, tengan el oído más afilado para poder escuchar a sus compañeros y poder entrenar mejor. Y empezar a ver qué cosas tengo que hacer yo para mejorar la llegada del conocimiento del jugador. Pero así directamente, que ya les suene raro, como al principio les sonaba raro las cosas de las destrezas, que ahora les suene raro en el canal microtipo está enfocado en el negativo, que no sea algo normal. Que pase para ustedes hacer algo raro y empezar a transmitir esto. Y lo que más queremos es llegar a los clubes, directamente. Que en el club pase eso. Que la formación en los clubes sea mejor para que todo el rato crezca. Pero si no llegamos a los clubes con este tipo de cosas, es muy difícil la evolución. Y fíjense que las correcciones son simples. O sea, lo que tenemos que para corregir es simple, pero requiere de hábito, hábito aquí. A veces nos pasa que no tengamos el problema para entrar a la medida de 17, no es con cima a nadie. Tener un amigo mío que te dice, vos tenés que serán un rato y también nos sugelamos. No, no, son tres casitas que hay que aprender, pero tenés que comunicar así y así. Y de esa manera, para coacharlos entre nosotros, hasta se hace más amigable esta cuestión de conseguir gente para integrar. Bueno, gracias a todos por haber venido y por haberse quedado.